Buenas tardes, hoy es 30 de diciembre y estoy aquí afuera de la casa de una muchacha que le voy a hacer su maquillaje, ni la conozco ni nada, pero mi mamá le dijo que yo le iba a hacer su maquillaje así que aquí estoy, ya nomás estoy esperando que se pase un poquito el tiempo que le dije que iba a llegar a las 12 y llegué temprano, que es mejor llegar temprano y llegar tarde, ¿verdad? Y eso es lo que voy a hacer ahorita, le voy a hacer su maquillaje, la verdad no creo que la vaya a grabar porque, ¿cómo se dice? No sé, no me gusta grabar a la gente y menos y no sé, no los conozco y así como que le diga, ¿quieres que te grabe para, no sé, para que miren ustedes o lo que sea? No, no sé, no me gusta, entonces, este, nomás voy a, voy a hacerle su maquillaje después de aquí me voy a ir a la casa y a ver qué hago, Sebastián, el George y el Max se fueron al parque, como no está tan frío ahora, a ver, este, qué hacemos después, porque tengo que ir a comprar jamón para lavar ropa y no sé qué más tengo que hacer, pero sé que tengo que hacer algo más, ¿qué? Todavía no sé, pero, este, ahí grabaré al rato si hago más cosas, si no, pues, los dejaré aquí, nos vemos. ¡Gracias! Hola, hola, aquí solamente les voy a enseñar cómo hago el Chicken Cordon Bleu de una receta que me encontré hace mucho, aquí solamente lo que vas a necesitar es harina, huevo y huevo revueltos y ¿cómo se llama? y cualquier pan molido o lo que gusten ustedes. Aquí como miran, simplemente estoy enrollando el queso con el jamón y después voy a ponerlo adentro de la pechuga, así como ven aquí y voy a ponerle un palillo para que el palillo pueda detenerlo. ¡Suscríbete al canal! 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 Y aquí simplemente voy a empanizarlo Primero lo pones en la harina, luego en el huevo Y ya después en tu No sé, en tu pan molido Lo que ustedes gusten Al último Les voy a enseñar lo que yo usé Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y le echas mantequilla al sartén Ya sé que está bien cochina mi estufa Pero me la he pasado cocinando Y le echas poquito Vino Se supone que tiene que ser vino blanco Pero no tenía, nomás tenía del marsala Y tenía del vino rojo para cocinar Y un poquito de No suiza Así bien poquitito No mucho Porque como ya le diste sabor a lo demás Te esperas a que se derrita todo Que se junte el vino Con la mantequilla Y luego ya agregas tus pollos Aquí están mis pollos Aquí están mis pollos Aquí son cuatro Ya tengo más Me salieron un total de doce Doce pollitos Ya los voy a ir poniendo Ya los voy a ir poniendo nomás los cocinas Un minuto por cada lado Y después los vas a meter al horno Ahí está Los dejas Un minuto cada lado Y aquí están los doce pollitos Cordon blue Los voy a meter al horno A trescientos cincuenta por veinte minutos Y este es el breadcrumb Como se diga Que usé La black pepper Paprika Y la sal La usé para La harina Y usé All purpose flour La tengo guardada en este container Así que Eso es lo que usé para la harina Y más aparte el huevo Y así quedaron Mi chicken cordon blue Espero y traten la receta Y si la tratan Déjenme saber También hice una rica Mashed potato Así que Chicken cordon blue Mashed potato Aquí está mi chicken cordon blue Y aparte mi mamá va a hacer una ensalada Y no sé qué tanto Y tamales hicimos ayer Entre mi tía, mi mamá y yo Yum yum El día de la noche Vale, vale Vale Le baja Ya eres feliz mi amor Con tu lumbre ¿Sí? ¿Sí? La mano Está calentando sus manitas De aquí vamos a sacar un tesoro Y si se fíjate Debajo de esa tierra Tiene que haber algo ¿Te traigo sus chips? ¿Afuera o no? ¿Quieres tus chips? Sí Así me ayuda el Max A hacer pancakes ¿Está rica? ¿Sí? Sí Hola, hola chicos Hoy es primero de enero Y hoy Casi no grabé Aquí en mi blog Porque estuve haciendo videos para ustedes Y sí Como ven La loca de mí Me pinté el pelo Ahí ven que soy loca Pero hoy les enseñaré De mis dos días Al 30 de diciembre Y el 31 Lo poquito que hice Una receta Espero que les guste Espero que se la hayan pasado muy bien Ayer con sus familiares Sus amistades O amigos Amistades y amigos Lo mismo Espero que todos tus metas Tus sueños se cumplen Para este nuevo 2018 Y quiero decirles Que empiecen Con una mente positiva Un corazón positivo Espíritu positivo De que cualquier cosa Que se te ponga en el camino Sea buena o sea mala Tú vas a seguir adelante Sea como sea Porque Solo piensa de que Tú puedes lograrlo Tú puedes hacer lo que tú quieras Si tú quieres realmente Así que Espero Y les guste Este video Ya no voy a hablar mucho Porque si no No sé qué tan largo Voy a estar Los quiero mucho Y muchas gracias Por mirar mis videos Y feliz Año nuevo Hoy Que es ya En el primero de enero Que no lo puedo creer Del 2018 Wow Los dejo Bye ¡Que es bien! ¡Que es un video! ¡Que es un video! ¡Que es un video! ¡wehme! ¡ bertu... ¡T rampas y tiras! ¡Si te demas! ¡C ermas! ¡inas secú WORS G… ¡C hablas ¡Atrou is Pர Eva Chama